Para nosotros es imprescindible que se active el corredor mediterráneo y que avancen con mayor velocidad. De hecho, lo que necesitamos es más velocidad para que llegue la alta velocidad y que llegue el corredor mediterráneo a Cartagena para no perder los fondos europeos y para seguir teniendo oportunidades y ser mucho más competitivos. Estamos jugando con nuestro futuro, o están jugando con nuestro futuro. Y curiosamente, aunque este acto se organizó ya hace ocho meses, curiosamente coincide en el día en el que seguimos lamentando las cesiones que está haciendo Pedro Sánchez y la factura que nos está imponiendo Pedro Sánchez para que, como parece entrever por esos pactos y esas cesiones que está haciendo a los independentistas, que esos 15.000 millones de euros que todavía les van a perdonar y toda esa factura que les va a pagar un cheque en blanco a Cataluña, pues precisamente impida que llegue más rápido todavía al corredor mediterráneo. Entonces, nosotros exigimos ya la llegada del corredor mediterráneo, es fundamental para Cartagena, más velocidad en los fondos europeos, exigimos también que se recupere, se modernice y se ponga en valor la línea entre Cartagena y Madrid, que la hemos perdido, no solamente no estamos mejor, sino que estamos peor, y que esas cesiones y esos pactos no perjudiquen para la llegada de infraestructuras básicas en España, como es el corredor mediterráneo. Bueno, a mí como alcaldesa lo que me parece mal, como al resto de los españoles, es la forma, las cesiones, la manera de hacerlo, siempre hay líneas rojas y se está jugando, por supuesto, con la independencia judicial, con la separación de poderes, con la igualdad de todos los españoles y con nuestra Constitución. Esas son cesiones, es el precio de un pacto que no podemos permitirnos en el resto de los españoles. Yo lo he dicho mucho en estos últimos días, pero lo vuelvo a repetir. No voy a permitir que ningún cartagenero valga menos que cualquier delincuente independentista. Y, por supuesto, lo que no vamos a permitir es que no seamos iguales en España y que se pierda la tolerancia, la convivencia y el respeto también hacia la separación de poderes tan necesaria en nuestro país.